Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero mostrarles, quiero enseñarles cómo quitar, digamos, el fondo verde o azul o el color que ustedes tengan en catcut. Me disculpan ahí la pronunciation del English Entonces, en mi caso, yo voy a utilizar como ejemplo un fondo verde, un solo color verde. Ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque es muy diferente a intentar quitar un fondo donde el fondo sea una pared, que sean árboles, donde hayan varios colores. Entonces, ya este es otro proceso que hay que hacer y ya digamos que de este tipo de aplicaciones, no sé si se podría, de pronto sí, de pronto no, no lo sé. Eso ya sería, digamos, a nivel de computador. Pero si es un solo color, ya sea azul, ya sea verde o qué sé yo, entonces este video es para usted. Entonces, yo voy a ir a nuevo proyecto. Primero, vamos a insertar el fondo. O así yo lo hago. Primero vamos a insertar el fondo. Ya tenemos que tener la imagen de fondo que vamos a utilizar lista, preparada, etcétera, etcétera. O el video. También se puede insertar un video como fondo. ¿Por qué no? Y a modo de ejemplo, voy a insertar esta pared. La selecciono. Aquí me manda una vista preliminar. Obviamente esto se puede, digamos, ampliar más. Ya lo vamos a ver cómo. Y damos un clic en agregar. Listo. Este sería mi fondo. Ahora me voy a superposición. Acá en la parte de abajo. Agregar superposición. Y ahora sí voy a insertar el video que yo quiero trabajar. Entonces, a modo de ejemplo, voy a insertar este. Aquí también me manda la vista preliminar. Y doy un clic en agregar. Listo. Todo depende de su teléfono. Todo depende del tamaño de ese video. Etcétera, etcétera. En mi caso fue muy rápido. En algunos casos, pues, digamos que el video va a parecer que procesando tenemos que esperar a que llegue al 100%. Etcétera, etcétera. Si usted es nuevo, digamos, en la aplicación. Listo. Entonces aquí ya lo tenemos. Yo no voy a hacer absolutamente más nada. Simplemente miremos que les decía que yo tengo un color verde. Obviamente que como esta es una imagen, por decirlo así, estática, yo puedo llevarla al mismo tamaño de lo que sería el video. Listo. Entonces la pongo por acá. No interesa que me quede un poquito más larga. Y listo. Ahora sí, todo mi video va a tener ese fondo. Listo. Todo mi video va a tener ese fondo. Bueno, yo me puedo parar en el lugar que yo quiera. Digamos, en el fotograma que yo quiera. O en el minuto X, etcétera, etcétera. Voy a pararme justo ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionar mi video. En caso tal de que no le aparezca el video por acá. Porque hay casos en los que uno está trabajando cuando tiene ya varias cosas insertadas. Aparentemente el video no le aparece. Si usted es totalmente nuevo, se va atrás. Se va atrás. Y miremos que acá arriba aparece como una pequeña burbuja. Usted le da un clic ahí para ir a su video. ¿Listo? Voy a pararme ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Una vez seleccionado mi clic de video, voy a ir. Voy a bajar acá en esta opción. Y voy a buscar la opción que hice Chroma Key. Miremos que es muy fácil y sencillo realmente. Simplemente miremos que aquí hay como una rueda, un círculo. Simplemente yo voy a arrastrar este círculo. Obviamente yo ya conozco este fondo. Ya conozco la iluminación que yo utilizo, etcétera, etcétera. Ya que por ejemplo esta tela no es el color recomendado, el verde recomendado para lo que es este tema. ¿Listo? Voy a ubicarla por ahí donde dice intensidad. En mi caso yo suelo trabajar con dos. Y va bastante bien. Tienen dos. Ahora, bueno, no sé si se alcanza a observar ahí. Pero aquí yo sí alcanzo a ver de que cuando yo le doy la intensidad de dos en la parte del cabello, como que se alcanza a cortar también unas partecitas. Y por supuesto, digamos que no está como bien terminado la parte de los contornos. Para eso me voy a sombra y en sombra simplemente voy aumentando. Y obviamente tengo que ir mirando, digamos que la imagen. Yo por lo general, vuelvo a repetir, ya conozco mi iluminación, ya conozco la cámara que utilizo, etcétera, etcétera. Y yo suelo trabajarlo, por ejemplo, en 50, 40 y algo. ¿Listo? En mi caso está entre 40 y 50. ¿Listo? Ahí está bastante bien para mí. Y una vez terminemos, damos un clic acá en la parte inferior, en este chulito. Ahora sí yo puedo ir verificando. Digamos que puedo poner a reproducir el video, porque a veces en mi caso, digamos que hay unas partecitas donde tengo que subirlo a 3. Entonces, acá donde dice intensidad, a veces me toca subirlo a 3 o la mayoría de veces queda en 2. Y también lo que es la sombra, tengo que subirlo un poquito más o a veces bajarlo un poquito más. Entonces, miremos que en mi caso, funcionó bastante bien en esa configuración que yo le puse. ¿Listo? Entonces ya, una vez que acá, listo. Aquí lo único que me tocaría cambiarle es el formato, digamos el formato del lienzo de ese video. En mi caso, pues este es un video para redes sociales en su formato vertical, como lo es Quai, TikTok, Instagram, etc. El formato es 9.16. ¿Listo? Ojo que no nos confundamos 9.16 con 16.9. 16.9 es en formato horizontal. Y en este caso, este video yo lo necesito, vuelvo a repetir, para aplicaciones como Quai, TikTok, etc. ¿Qué pasa aquí? Miremos, bueno, miremos que aquí se me perdió lo que es el fondo, perdón, el video. Entonces, pero lo que me interesa, miremos que acá queda una parte negra. Selecciono mi fondo y simplemente con los dedos, simplemente con los dedos lo amplío, pero aquí por experiencia, no sé si se alcanza a observar. Tengo que dejar el fondo que sobresalga del formato 9.16. Entonces, yo siempre, ya obviamente por experiencia, suelo dejarlo por ahí. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo exacto, miremos que no sé si se alcanza a observar, hay como una línea de color como azulita. O sea, si yo dejo esta línea acá, justo donde termina el encuadre, por llamarle así, el formato del video, cuando yo renderice ese video, o no sé si es en mi caso, pero en mi caso, me queda aquí como una línea verde como de medio centímetro. Una línea verde como de medio centímetro. Entonces, por eso, tengo que ampliarlo muchísimo más. Vuelvo a repetir, eso es en mi caso, no sé si será para todos o no sé por qué a mí, pero a mí me sucede. El video lo mismo, selecciono acá la burbuja de video y el video sí lo dejo exacto. El video sí lo dejo exacto en el encuadre del formato. Y listo, ya aquí tengo mi video con mi fondo. Aquí pues ya puedo aplicarle los efectos que yo quiera y todo lo demás que yo quiera agregarle. Y de esta manera, nosotros quitamos o hacemos un Chroma Key en lo que es la aplicación de CatCut. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olviden suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.